Docente de la Universidad del Magdalena fue designado por el Gobierno Nacional como presidente del Consejo Técnico de la Contaduría. Su nombramiento por cuatro años se dio mediante el Decreto 82 de 2022, firmado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Y es el encargado, por virtud de la Ley 13.14 del año 2009, de regular todo lo que tiene que ver con la normatividad contable de los contadores públicos en Colombia. En el año 2017 yo participé en un concurso de méritos. En su nuevo cargo en una de las dependencias más importantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el docente de Unimagdalena, Jimmy Bolaños Tarra, estará encargado durante cuatro años de recomendar acciones en torno a las normas contables de información financiera y de aseguramiento, para que el Gobierno las implemente en el territorio nacional. Su objetivo está centrado en tres aspectos. El primero es todo lo que tiene que ver con las normas contables. El segundo tiene que ver con las normas de información financiera. Y el tercero tiene que ver con las normas de aseguramiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Consejo Técnico? Es recomendar al Gobierno Nacional las normas en estos tres aspectos que se deben implementar en el país. El contador magíster es docente de varias cátedras en la Alma Mater mediante la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y su amplia formación académica en el país y el exterior, así como su extensa trayectoria en el sector privado y educativo, le permitieron alcanzar esta importante designación que enorgullece a la institución. Aún más incluyente e innovadora.